Dentro de mi corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de mi corazón, Dios está aquí, que hermoso es. Adoración a Jesús, Eucaristía, hermoso, aquí está Jesús vivo y presente en la Santa Eucaristía, Jesús Eucaristía, ven a nosotros y sánanos. A ver, véanlo, ahí bien, mudo, fíjate, y se anda en el piso. ¿Se puede limpiar, eh? Señor, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, Señor. Tú eres el que haces todo, Señor. Tú eres el que haces todo, Señor. Oración por los enfermos. Señor, que traemos en nuestro corazón. Tú sabes nuestras necesidades, porque tú nos conoces desde que fuimos engendrados. Por eso, hoy, Señor, te pido la sanación para estos hijos tuyos, Señor. Yo no soy nada, ni soy nadie, Padre Celestial, pero tú dices en tu palabra que toquemos y nos caminan la puerta. Por eso, Señor, los pongo ante tus pies, para que les ame, Señor, sus problemas, sus necesidades, sus debilidades. Bendito Padre, bendito Padre, bendito Padre, bendecido seas, bendita mi hermano, porque prometo de la alabanza ensana. bendito y alabado seas, glorificado seas, gloria y alabanza en tu nombre, el córreo del ser rey de reyes, señores y señores, bendito seas, alabado seas, gloria y alabanza en tu nombre, Señor, alabado seas, glorificado seas, para ti la gloria, para ti la alabanza, para ti el modelo. Gloria, gloria, gloria a Jesús, el Señor, alabado seas,